muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de mister pepito el grillo bienvenidos a farming simulator 22 bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso del dlc que nos regalaban con la reserva del farming simulator en game vale los tenemos aquí y aquí están sí señor son los camiones max como podéis ver tenemos infinidad de diseños de personalización vale aquí tenemos dos de ellos como podéis ver este parece un max más moderno como veis ahí max truck at en 6 x 4 vale lo tenemos aquí en amarillito fijaos qué guapo que está con sus dos espejos aquí vale y luego tenemos otro igual pero con otro morro diferente como podéis ver más tipo antiguo vale también muy muy guapo enseñó vamos a ir viendo los modelitos que tenemos por aquí porque son varios los que tenemos para enseñaros aquí tenemos otros dos vale uno lila con cama trasera o como se llame esto no sé cómo se llama y el otro igual pero sin camas vale si digamos sin la parte trasera donde puede dormir digamos el conductor vale aquí los tenemos en este caso son los dos morros iguales luego tenemos estos que ya son un poquito más grandes como veis con su visera arriba grande vale ahí está también con el morro típico antiguo americano ahí está mirad qué morro luego tenemos el mismo sin visera y sin la parte trasera vale de las camas vale como veis por aquí ahí lo tenemos fijaos como mola está lleno de detalles ya os digo tiene muchísimas configuraciones de colores matrículas colores de llantas y por supuesto el tema de la configuración de los añadidos que trae y aquí tenemos el otro sin visera pero con cama como podéis ver aquí vale lo tenemos para playstation 4 aquí os lo estamos enseñando en el canal de mister pepito el grillo y bueno aquí tenemos otros también ya bastante bastante más grandecitos como veis ya con cama y y hotel se podría decir fijaos qué pedazo bicho esto es un pedazo de bicho vale estos dos son iguales lo único que cambia como ya sabéis el morro uno más típico tipo antiguo y el otro pues más moderno vale más como europeo llamémoslo así este es más tipo americano y este es más tipo europeo pero vamos sigue siendo americano vale fijaos qué guapo que está en rojo como brilla y nada pues vamos a montarnos uno de ellos por ejemplo en este vamos a verlo por dentro fijaos cómo está por dentro si lleváis su nevera su microondas armario una especie de ventanilla y para la cama la verdad está muy currado los cinturones botones el volante con su logotipo su marca de max ahí está está muy guapo arrancamos fijaos todo el cuadro de mandos como se ilumina ahí también se enciende la pantallita como de wifi de información configuración muy guapo diseño aquí tenemos este uno de los más grandecitos que tenemos vale y luego tenemos por simple vale vamos a ver bueno este era el morro moderno o el antiguo este el moderno vale como mover el morro antiguo mover este nos montamos dentro ahí lo tenemos este automático el otro no sé si era automático o manual creo que era automático vale cambia algunas cositas vale las puertas y lleva su ventana y como veis atrás este no tiene literas ni tiene nada de nada vale un poquito más simple pero realmente está muy chulo también vale este hemos dicho que es automático y este es automático también se me antoja que tenía marcha veis este si tiene marcha vale este es manual como vaya a ver pone 7 8 9 en el otro ponía solamente en la de la n y la r vale y luego tenemos este grande hemos dicho vamos a enseñar este vale vale por aquí dentro si está igual y aquí tiene pues su litera ya más pequeñita sin frigo o si sin microondas pero bueno con su cama vale también muy guapo tan muy chulo así señor vale y luego tenemos estos que son ya tipo antiguo antiguo vale una gama también personalización de diferentes tipos de pintura este es más tipo vintage vale está muy chulo negro y rojo con su franja y negra también sus perfiles vale muy chulo su bocina en el techo luego tenemos otra configuración con la bandera americana y el águila aquí vale también muy guapo y luego tenemos estos dos que son con la franja blancas pero de diferente diseño vale este una franja sin normal recta por el capo y luego aquí está tiene así una especie de unas que cruzan vale y otra por el capo también está mucho vamos a montarnos por ejemplo en este y fija el interior tipo antiguo todo de madera fijaos como suena el volante también antiguo su funda y alfombrilla con la marca de max y el logotipo las ventanillas para bajar las manuales estas no son automáticas como el otro vale y también está muy muy currado sí señor y luego pues tenemos ya la bestia parda el que se puede decir el camión de los camionacos el que le gustará a mi amigo el perro este este es el monstruo que todos desean fijaos qué preciosidad este no tiene configuración de colores lo tienes que comprar así en la tienda vale sólo puedes poner la configuración de quitarle estos espejos que veis aquí quitarlos o ponérselos vale y la verdad que está muy muy guapo sí señor vamos a verlo por dentro mirar que antena tiene ahí parece una antena parabólica y vamos a verlo por dentro bueno por dentro como veis es igual que los demás el interior que los modernos los del morro moderno este de la izquierda y por dentro pues también lleva su neverita su cama su ventana su botón ahí de climatización la verdad que está muy currado en el camión este está súper currado fijaos como se iluminan las luces termitentes y nada vamos a dar una vuelta nos paseamos con el que aprobamos tenemos que haberle enganchar algún remolque pero bueno como digo este es el dlc que traía gratis con la reserva anticipada de game vale lo compra por game en físico vale nada de digital a mí me gusta el físico el poder tener el cd y poner poder guardarlo en mi litera o en el cajón vale como veis tenemos muchísimas configuraciones y colores para elegir vale así que vamos a meternos en la tienda y le echamos un vistazo a ellos si queréis vale aquí los tenemos los camiones para que tenemos el tipo antiguo como veis que lo podemos alquilar personalizar matrícula y demás cosillas luego tenemos este el del morro también antiguo vale también para ponerle muchísimos colores fijaos rosa como nuestro amigo de fren el delta ti que él es del color rosa tenía que haber pintado uno rosa no no es pero bueno se me ha olvidado aquí preparándolo antes y nada aquí tenemos otro vale como veis pues podemos cambiar el diseño de la cabina que es lo que os decía ahí le ponemos la capota le podemos poner la cama de atrás o le podemos poner la cámara atrás con capotas vale y este es largo y luego tenemos el grande el negro el que todos desean el black hunting ahí lo tenemos que como veis sólo podemos ponerle los espejos o la matrícula lo demás ya es la configuración del moto vale de la potencia que queramos meterle y nada pues está el mod bueno el monjo perdón el dlc que traía gratis con la reserva anticipada del farming simulator 22 y estáis como sabéis en el canal de mister pepito el grillo enseñando este dlc que muchos de vosotros no lo podréis tener a no ser que lo pagáis después claro me imagino a mí me ha salido gratis lo dicho suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo darle a me gusta nos vemos en el farming nos vemos en el canal de mister pepito el grillo un saludo y recordad suscribiros chao chao